Muchas gracias, vuelve a pronto El amor que te di no existe más Tire todos tus peluches de Taiwán Estar contigo es una odisea Qué bien que te fueras Y por cada beso son mil peleas Mejor dicho eran estar contigo Es una odisea Qué bien que te fueras Y por cada beso son mil peleas Mejor dicho eran Llama el 023, esos 23 Que el contestador va a atenderte esta vez Sí, cambia mi contacto, no soy tu amor Borra el corazón al lado del Hermes Quizá mi brillo esté encandido Que me quisiste apagar Junto a ti tu contamino Hiciste que terminará Tire todos tus peluches de Taiwán Estar contigo es una odisea Qué bien que te fueras Y por cada beso son mil peleas Mejor dicho eran estar contigo Es una odisea Qué bien que te fueras Y por cada beso son mil peleas Y por cada beso son mil peleas Mejor dicho eran volver contigo Porque si lo nuestro ya está vencido Lo sé y sabes que los recuerdos de tu voz Los escucharán por dos El amor fuma el negocio Y te fui a elegir del socio Estar contigo es una odisea Qué bien que te fueras Y por cada beso son mil peleas Mejor dicho eran Mejor dicho eran Mejor dicho eran Muchas gracias Gracias